Vamos a ver si veis esta. Esta es la vallave del tirón. ¿Digo yo? ¿Qué? ¿Eh? Claro. ¿Sabéis o no? Entonces, ¿cuál sería la íntegra del tirón? No hay que escribir nada más. No, casi. Elevado a seno de X, ya está. Que no hay más, no hay más, no hay más. Pero puedo liar mucho, voy a liarla. Seno de X, T igual a seno de X. Diferencial de T sería coseno de X, diferencial de X. Fijarse que tengo aquí integral de... Elevado a T. Y aquí tengo esto, que es diferencial de T. La integral de elevado a T, ¿cuánto es? La integral de elevado a T. Pues ya está. Entonces Rubén lo ve y se da cuenta. Dice, coño, tengo la derivada aquí ya del tirón. Es esto. ¿Qué es esto? Es que Rubén tiene a Paquito. Y no es chocolatero. ¿Lo veis o no? Loose li. Sí, más o menos. Esto es precioso, hombre. Esto cuando lo ve el del tirón, esto es tía. Cuando la ve te gusta. A mí me gusta mucho color líquido. Os puede amargar la vida. Sí. Un poquito más. A ver si la reconocéis. ¿La reconocéis o no? Vamos a hacer el cambio. Como siempre. Tenéis que ver más allá de lo que hay ahí. G. Elevado a X igual a T. Diferencial de T igual a elevado a X diferencial de X. Entonces me quedaría. 1 partido. 1 más T cuadrado. Por esto. Que ya es diferencial de T. Y ahora solo tenéis que pensar un poquito. Mirad la tabla. ¿Qué función al derivarla da? 1 partido 1 más T cuadrado. 1 más X cuadrado. ¿Cuál? ¿Al derivarla? Sí. Mira, te sacude más de 3 paja. ¿Cuál? Pero ya está. Esto es arco tangente de T. ¿Cómo directamente? ¿Arco tangente de T? Sí, claro. Es que esto. Los profesionales ponen esto del tirón. ¿Qué está? Lo ven. Lo ven. Lo ponen y se quedan tan panchas. Y el profe ve y dice, pues vale. ¿Qué está? Lo ven.